bienvenidos a curiosidad animal en el vídeo de hoy te daremos 5 datos y 10 curiosidades sobre el clamber spaniel vamos allá dato número 1 origen el origen de esta raza es algo dudoso ya que existen dos teorías la primera indica que es una raza francesa que durante la revolución fue llevada por el duque de noayes al reino unido para evitar que fueran sacrificados entregándolos al duque de newcastle en clamber park de ahí el nombre de la raza por otro lado como no hay muchas pruebas que respalden esta teoría también se cree que pueden ser de creación británica en el mismo clamber park mediante cruces de españoles con otras razas dato número 2 energía necesita tener un mínimo de actividad física ya que originalmente se dedicaba a la caza eso sí no es un gran atleta ya que es lento y corpulento dato número 3 tamaño y peso de adulto ronda los 45 50 centímetros el macho pesa entre 29 y 34 kilos y la hembra está entre 25 y 29 dato número 4 esperanza de vida la esperanza de vida de este perro es de entre 10 y 12 años dato número 5 pelaje este perro requiere de una rutina de cepillado diaria para evitar la formación de nudos en su pelaje y perderá su pelo de forma moderada hasta aquí los datos vamos con las curiosidades suscríbete curiosidad número 1 tranquilidad es un perro apacible tranquilo y sereno en el hogar se adapta a todo tipo de estilos de vida se siente a gusto tanto en la ciudad como en el campo tanto en una casa como en un apartamento siempre y cuando sus necesidades estén satisfechas curiosidad número 2 compañerismo es sociable desarrolla rápidamente la capacidad para interactuar de forma correcta con sus compañeros de cuatro patas y le es fácil trabajar en manada curiosidad número 3 cariñoso algo más reservado que los demás spaniel y sobre todo muy entregado a su familia tanto los mayores como los pequeños de la casa eso sí su manera de mostrar todo ese cariño es con una buena ración de babas curiosidad número 4 obediente se trata de un perro inteligente al que no será difícil adiestrar ya que asimilará fácilmente todas las órdenes de su dueño por otro lado su educación debe ser basada en el refuerzo positivo y empezarla a poder ser a una edad temprana curiosidad número 5 silencioso hemos hablado antes de que es un buen perro para tener en un apartamento por su tranquilidad y otra de las características que lo hacen ideal para tenerlo en un piso es que es muy silencioso y que casi nunca ladra curiosidad número 6 no se escapa a diferencia de otros perros cazadores que movidos por la curiosidad tienen una gran tendencia a escapar el clamber spaniel no es aventurero así que a pesar de que sus instintos de caza siguen presentes no hay que preocuparse de que se vaya a intentar escapar curiosidad número 7 glotón hay que tener mucho cuidado con su peso aprovechar a cada instante que pueda para comer sin parar si no prestamos atención rápidamente subirá de peso y nos encontraremos con que nuestra mascota padecerá sobrepeso y sus respectivos problemas curiosidad número 8 enfermedades comunes entre las enfermedades más comunes podemos encontrar la displasia de cadera la obesidad y enfermedades auditivas hay que saber también que en caso de querer hacer criar a un clamber los partos pueden complicarse curiosidad número 9 calurosos no soportan nada bien las altas temperaturas por lo que hay que adaptar sus sesiones de actividad para evitar los periodos de calor más intenso curiosidad número 10 gatos juntar un perro cazador con un gato no suele ser una buena idea pero en el caso de esta raza no supondrá ningún problema si se le enseña que forman parte de la misma manada sobre todo si se le acostumbra desde cachor hasta aquí el vídeo de hoy si te ha gustado dale like y deja en los comentarios si tienes o tendrías un perro de esta raza y de qué otras razas te gustaría que hiciéramos un vídeo nos vemos en el próximo vídeo